Bueno, este es el nuevo proyecto de OMA. Vivimos hace poco en el aniversario y de ahí surgió la idea de venir, precisamente para lo que dije, de apoyarles, porque la labor del proyecto de OMA, como sabe todo Baleares, es fundamental y contribuir a intentar balear este problema. Pero este, como Baleares, y lo digo con orgullo, es un referente, ya no europeo sinó mundial, de cómo abordar el tema de la adicción, nosotros ponemos la metodología, el conocimiento y las instituciones, pues, volem que nos lo venimos a apoyar. Es el mensaje de esperanza. Es posible y cada día aquí vemos este tipo de maravillas y de conquistas de las personas. Sentir que trabajas y que no estás todo solo y que las instituciones, como el Parlamento, nos dan este suporte, pues, la verdad es que nos lo encoraja, nos dan esfuerzo para continuar adelante. Un enfoque que se llama triple, biológico, psicológico y social. Bien. Un enfoque. Un enfoque. Gracias.